El tormento del alma Que se lleve tus miradas Y también tus sentimientos El tormento del alma Voy a pedirle a la nada El tormento del alma Nada te va a ser Y eso es muy cierto Ya te di mi cariño El tormento del alma Nada tuyo me sirve Yo te di mi cariño El tormento del alma El tormento del alma No te di mi cariño El tormento del alma El tormento del alma Nada tuyo me sirve Oh, imposible No te di mi cariño 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 No te di mi cariño